¡Lucero y Mijares así cantan sin Lucerito Mijares el privilegio de amar! Todos sabemos que esta canción es el himno de amor de la familia Mijares Ogaza, por lo cual a muchos fans de esta expareja les llamó la atención de escuchar en su último concierto a Lucero y Mijares cantar el privilegio de amar sin su pequeña hija Lucerito Mijares. Recordemos que la presentación de su gira en El Salvador el pasado 17 de febrero, la cantante Lucerito Mijares cantó con sus padres dicha canción.